Carefree, el panty protector para sentirte fresca todo el día. Carefree es de uso diario en los otros días del mes. Para eso que nosotras sabemos que no tiene día ni hora. Carefree es tan confortable, no lo siente. Porque Carefree es suave, flexible y adherente. Carefree, el panty protector de uso diario para los otros días del mes. Carefree la visualización espiritual.